que no 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 me da que no me da la gana de tu salvo que no siento el deseo ni de despertar que no quedo sufrido estar en silencio vamos ya ya hey que pena me da que pena que pena me da que pena me da que pena me da ver tus oídos verdes ay como se castigan al no quererte al ver tus oídos verdes ay como se castigan al no quererte como dice que no que no que no que no que no que no me da que no me da la gana de escuchar tu voz que no siento el deseo ni de despertar que no quiero sufrir otra decisión que no 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 me da que no me da la gana de escuchar tu voz que no siento el deseo ni de despertar que no quiero sufrir otra decisión ¡Alla! ¡Olla! ¡Ale! ¡Toma que toma!